¡Vámonos al Perú! ¿Cuánto quiere que se cierre el Congreso? ¡Levanta la mano! ¡Bien! ¡Viva Chávez! ¡Cadajo! Ahí están los muchachos. Este hombre es Andrés Guamaniquispe, un radical que ha dejado sus discursos revolucionarios en la Plaza San Martín para sentarse al lado del mismo presidente, Pedro Castillo. Tenemos que estar más unidos. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Anca, o Kuntur, como se hace llamar este ciudadano, dirige una organización llamada Rimac Yacta, grupo señalado de ser pro-chavista. El presidente ha deslindado en varias ocasiones de seguir el pensamiento de Hugo Chávez. No tenemos pensamientos ni comunistas ni chavistas. Pero se reúne con el apodado Anca, quien abiertamente en plazas se muestra chavista. ¡Viva la madre del Perú! ¡Palma! ¿Cuánto quiere que se cierre el Congreso? ¡Levanta la mano! ¡Bien! ¡Viva Chávez! ¡Cadajo! Ahí están los muchachos. Esta reunión en el mismo Palacio de Gobierno se dio el 12 de mayo. De acuerdo al portal de transparencia, Guamaniquispe ingresó a las 11 y 47 de la mañana y salió pasadas las 2 y media de la tarde. Anca participó de la reunión que mantuvo el mandatario con representantes de rondas campesinas en donde se tocaron temas relacionados a la seguridad ciudadana en zonas rurales. Pero si van a convocar a una reunión especializada se requiere técnicos. Para eso uno puede tener experiencia de vida porque no necesariamente se requieren los cartones académicos. Pero en este caso, evidentemente, no le veo una correlación entre la seguridad ciudadana, la seguridad en comunidades rurales con su actividad que él pregona en parques y plazas. Él ha trabajado en las pequeñas y microempresas, dice su trayectoria como trabajador. No le conozco ningún tipo de formación académica previa, alguna trayectoria de trabajo interesante relacionado al tema que se trató en Palacio de Gobierno. Este hombre que se muestra agresivo y con pensamiento chavista, no tiene reparo en agredir a quien no piense como él. Este señor se cree muy valiente con sus matones, con su gente. Ha venido a golpear, a golpear, ha venido con sus matones. Eso es lo que estamos denunciando acá. Amigo, le ha sido a golpear, a golpear, ha sido a golpear. No, no me toques el celular. No me toques el celular. Lo que a mí me sorprendía es que tenían posiciones radicales, pero que no permitían el disenso. Entonces, eso es cuestionable. Se respeta su posición y puede estar en las antípodas de las posiciones, pero lo importante es que hay que saber escuchar la otra parte. Ahora, que me ponga irascible, que me ponga confrontacional, a lo que falta el respeto al otro y bajo ya mi capacidad de debate a una cuestión de descalificación ad hominem, ya estamos en otro nivel. Este es el perfil de algunas de las personas que ingresan a Palacio de Gobierno a reunirse con el propio jefe de Estado. ¡Gracias!